Y a las 7 de la mañana, un minuto, conectamos inmediatamente con el Centro de Gestión de Movilidad de Santiago de Cali. Pero primero queremos a ustedes recordarles que en la capital Vallecaucana la rotación de dígitos del Pico y Placa no será a partir del próximo martes, sino que se aplazará por 30 días más. Así que ustedes muy atentos porque en el Valle del Cauca hay también muchos cambios. Ustedes van a encontrar toda la información en el siguiente informe. Hasta el 29 de julio la medida de Pico y Placa en Cali continúa vigente así. Lunes, placas terminadas en 7 y 8, martes 9 y 0, miércoles 1 y 2, jueves 3 y 4 y viernes 5 y 6. Recordarles que los horarios de la restricción son de 6 de la mañana a 10 de la mañana y en horas de la tarde de 4 de la tarde a 8 de la noche. Esa es la determinación por ahora. Nosotros estamos en un proceso de revisión de la medida del Pico y Placa. Los niveles de congestión de la ciudad realmente han venido incrementándose ante el aumento del parque automotor privado. En el Valle del Cauca la Secretaría de Hacienda otorgará una prórroga a los deudores morosos del impuesto automotor para que se pongan al día. Los rangos de la 000 a la 33 quedaron para el 31 de agosto. El rango de las 334 a la 666 quedó para el 30 de septiembre. Y el último rango que es de las 667 a la 99, incluyendo las motocicletas de 125 centímetros cúbicos, quedaron para el 31 de octubre. Los contribuyentes pueden realizar sus pagos electrónicos a través de la página web de la Gobernación del Valle del Cauca o en los puntos físicos dispuestos por cada municipio. ¡Gracias!